El alcalde de La Paz, Iván Arias, celebró la aprobación de la ley del censo que garantiza su realización y la redistribución económica y electoral antes de los comicios presidenciales de 2025. Sin embargo, también afirmó que el MAS está quebrado en dos corrientes, una que llegó a concertar para aprobar la ley y la otra radical que perjudica al país. Hemos visto que el MAS está quebrado, que hay una corriente radical, que lo único que le busca es perjudicar a Bolivia y esa ala es la que nos ha llevado a perder el mar y ayer el silala y querían que también perdamos el censo. Entonces, creo que eso es bueno también para Bolivia, que las corrientes democráticas, que las corrientes concertadoras hayan ganado y que los bolivianos sepamos pensar ahora en función del bien común. A pesar de la aprobación de la ley del censo, la autoridad paseña reprocha que el actual gobierno solo condene a las autoridades cruceñas y a los cívicos por los conflictos que generó el paro y no al accionar de la policía y a quienes cercaron Santa Cruz. No escuchar el discurso del presidente, discúlpeme, pero el accionar de la policía no he visto ninguna censura, el cerco a la ciudad de Santa Cruz no he visto ninguna censura. Si no somos autocríticos de uno y otro lado, nos vamos a volver a la misma lógica. No se trata de decir soy contra el Evo y ser peor que el Evo. Es decir, yo creo que la diferencia de un líder democrático es que dice nos hemos equivocado en esto, nos hemos equivocado en aquello, le hemos achuntado en esto, le hemos achuntado en aquello, pero solo dar palo a un lado y no ver los propios errores es un error. Pero en todo caso no he escuchado, yo miro hacia adelante, estamos entrando en el mes del amor, el mes de la amistad, el mes de la reconciliación de los fríos y la formulgación de esta ley, de este decreto que se vuelve ley, me parece altamente positiva. De todos modos, Iván Arias aplaude la actitud de los asambleístas que supieron concertar para solucionar el conflicto y anuncia que la Universidad Mayor de San Andrés se constituirá en uno de los brazos técnicos operativos dentro del proceso censal. Bolivia sabe pactar, Bolivia sabe llegar a acuerdos, nuestras peores diferencias siempre las podemos poder usar en función del bien común, lo hemos logrado, esa es la primera elección y hay que buscar eso, por lo tanto hay que prepararnos para evitar otra champagueza que puede ser la elección de, la designación de diputación. Por eso que con la universidad vamos a empezar a trabajar a diferentes alternativas para asignar los escaños en la Cámara de Diputados porque si no hacemos eso con anticipación vamos a tener conflictos en septiembre de 2024 y hay que evitarlos y por eso hay que empezar a trabajar. El rector de esta Casa de Estudios Superiores, Óscar Heredia, da más detalles de la participación que tendrá la UNSA en el proceso censal. Primero de que no tenemos una comisión definida por el Consejo Universitario donde están participando tres carreras importantes, estadística, en este caso ciencia política, que es la que se incluyó el último y geografía. Estamos aportando con conocimiento técnico, análisis técnico, pero además también participaremos con el apoyo de estudiantes que tengan conocimiento de inicio de investigación, por lo tanto estamos cumpliendo con nuestro compromiso, pero además hay que aclarar que paralelamente nosotros como universidad a través de ese compromiso con el INE y con el presidente, ya habíamos asignado aulas para la capacitación de algunos miembros que van a cumplir algunas actividades ya en el Instituto Nacional de Estadística.